¿Cuánto cuesta rendar un departamento? Invertiste 700 mil pesos en tu departamento ¿Viste a gastar como loco con las tarjetas de crédito? Te vas a quedar frito light porque de verdad eso te consume ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Y en el video de hoy les voy a hablar sobre mi experiencia Y les voy a estar comentando ¿Cuánto cuesta vivir actualmente en este 2024 en Santiago de Chile? ¿Por qué Santiago de Chile? Porque yo no he vivido en otra región de Chile Y les voy a explicar específicamente ¿Cuánto gasto yo viviendo en Santiago de Chile? Así que no esperamos más y comencemos Y bueno, hace poco me mudé y les hice un video De cuánto me costó el departamento Bueno, por encimita se los resumí Y si no has ido a ver el video Por aquí arriba te los voy a dejar para que vayas a verlo Allí te muestro mi departamento Y cuánto me costó arrendar ese departamento Y a raíz de eso quise hacerles un video De cuánto es mi gasto en el mes O cuánto se gastaría aproximadamente En un mes viviendo en Santiago de Chile ¿Por qué Santiago de Chile? Porque yo vivo aquí A lo mejor en otras regiones Es mucho más económico Y no se gastaría igual Yo cuando llegué a Chile Llegué de una vez a Santiago Y mi primer arriendo me costó Que era un departamento de una habitación Que me costó 350 mil pesos Que eso fue hace 6 años Pero el departamento estaba todo amoblado Y desde ese entonces A este, a la actualidad Al 2024 Han cambiado muchas cosas Y los precios han subido Y se han mantenido en algunos casos Bueno, por ejemplo Les voy a empezar a hablar sobre Cuánto cuesta arrendar un departamento Actualmente Se los voy a decir por encimita Si quieren que les haga un video Específicamente De cuánto cuesta Y de cuánto Aproximadamente Están los arriendos actualmente En Chile Y en otras regiones Que lo puedes buscar por internet fácilmente Pero si quieres que se los especifique Por un video Déjenmelo aquí saber en los comentarios Pero en fin ¿Cuánto cuesta arrendar un departamento? Eso tiene que ver mucho Con lo que tú quieras ¿Qué tipo de departamento quieras? ¿Qué beneficios te ofrece? O analizar también los precios De repente en otro edificio Uno tiene ciertas comodidades O uno tiene ciertos beneficios O uno tiene ciertos lugares Que otro sitio ofrece Pero es mucho más barato Y el precio es estándar Díganme ustedes Por allí abajito en los comentarios ¿Qué prefieren ustedes? ¿Arrendar en UEF? ¿O arrendar en un precio estándar? Creo que en UEF Dependiendo Puede pasar que la UEF se eleve Pero también puede pasar Que la UEF baje Cosa que es muy poco probable Que baje Pero hay que analizar también El presupuesto De tu bolsillo O lo que puedes pagar En fin Empezando por ahí Para tú poder arrendar Un departamento Acá en Chile Tienes que tener prácticamente Vamos a empezar por ejemplo Por un tipo de estudio Que te puede costar Desde 250 Hasta 300 mil pesos Dependiendo de la zona O hasta 350 mil pesos Dependiendo de la zona Del tipo de edificio De qué te ofrece el departamento Y todo eso Puede variar En comida También hay que ver Un gasto Últimamente O en los últimos años La comida ha subido Un poco acá en Santiago Digo en Santiago Porque no sé si en otros estados El precio de la comida Es lo mismo O el precio de las verduras De las hortalizas De las carnes Todos no sé si es lo mismo Por ejemplo Yo hace dos años Hacía mercado No sé Voy a sacar la cuenta Por mi sola Para mi sola Podría hacer mercado Con 70 mil pesos Para un mes 80 mil pesos máximo Para un mes Pero actualmente Para mi sola Tengo que tener Un aproximado De 150 Más o menos Obviamente Metiendo las cosas De la limpieza Y todo eso Yo creo que gastaría Como 150 O 100 mil pesos Póngales 100 mil Entre 100 y 150 Dependiendo de los gustos De cada quien La luz Te puede llegar Entre 10 mil Y 20 mil pesos Esto más o menos Lo estoy variando Porque dependiendo De qué tipo de cocina Use tu departamento Si es a gas O si es eléctrica El precio de la luz Varía Y si tienes Obviamente cuidado De estar apagando Siempre las luces Para que no Te suba El gasto de la luz Y todo eso El agua Si no lo veo Tan cara El agua varía Por ejemplo A mí siempre Me ha llegado Súper barata No sé Entre 10 mil 10 mil pesos He pagado hasta 5 mil pesos De agua Súper económico Eso depende Porque si en tu departamento Te cobran el agua caliente Aparte Y el agua fría Aparte Eso varía Contrarresta Una cosa con la otra Así que entre agua Y agua caliente No sé Podría variar Eso dependiendo Del tipo de edificio Por ejemplo Donde yo vivo El agua caliente Me la cobran aparte Y yo pago De agua caliente En este departamento Como 20 mil Y de agua fría Como 5 mil pesos En invierno Obviamente Pero en verano Obviamente La cuestión cambia Porque uso más agua fría Que agua caliente Eso por ahí El transporte público Bueno Ahora hay una nueva modalidad Que si pagas con tu teléfono Por red Algo así que se llama Aplicación Pero aquí de arriba Se las voy a dejar Al mes Tú puedes gastar máximo 38 mil pesos Si no me equivoco Y de ahí Los demás pasajes Te quedan gratis Así que Ponte que gastes al mes No sé 40 mil pesos Para redundar el precio Bueno el internet varía Póngale 20 mil pesos De internet en casa Más 10 mil pesos Que pagues en el celular Eso contando De que no te metas En cuentas locas Con las tarjetas de crédito Porque si te metes A gastar como loco Con las tarjetas de crédito Te vas a quedar frito light Porque de verdad Eso te consume Los intereses Son muy altos Cuando debes Las tarjetas de crédito Tomando en cuenta Que ya te mudaste Que ya invertiste Esos 700 mil pesos En tu departamento Tome en cuenta que Ah y no los he mencionado Los gastos comunes Los gastos comunes Son algo que Mucha gente le tiene miedo Pero por ejemplo Los gastos comunes Varían entre 60 Y no sé 80 mil pesos Póngale que un departamento De una habitación Te queden 70 mil pesos 60 mil pesos Entonces tenemos Un departamento Vamos a ponerle El departamento más económico El tipo estudio 250 mil Más 60 mil pesos De gasto común Entre 150 y 130 mil pesos Mensual En un mercado Para una sola persona Más el transporte público Que puede gastar De 38 mil pesos Más el agua Vamos a ponerle 10 mil pesos La luz Vamos a ponerle 15 mil pesos El teléfono En 20 mil pesos Cuesta un plan Más económico 15 mil pesos Vamos a ponerle 15 mil pesos Y el plan del teléfono 10 mil pesos Sumando todo esto Sumando todo esto Se los voy a poner todo aquí Sumando todo esto Díganme ustedes Cuánto aproximadamente Van a gastar En un mes Si vives tú solo En un departamento Obviamente Si vives con más personas En un solo departamento Claramente Los gastos varían Pero más o menos Dense cuenta De cuánto cuesta Vivir en Santiago Es bastante costoso Vivir en Santiago Y eso que me estoy sumando De vez en cuando Que sales por ahí A distraerte No sé Los pagos de la tarjeta De crédito Si es que tienes Señor Realmente vivir fuera O vivir en Santiago Es bastante costoso Tienes que trabajar Tienes que Sudártela Como dicen por ahí Esto es para que ustedes Se den cuenta señores Que todo lo que uno trabaja Todo lo que uno Está aquí No es porque uno Viene al gobierno Y le da todo Si tú no pagas El arriendo Te sacan del departamento Si tú no pagas La luz Te la cortan Si no pagas El agua Te la cortan Si no pagas El celular Te lo cortan Y eso está bien Eso me parece perfecto Pero esto Todo eso se los digo Porque yo quiero Que ustedes analicen Cuánto cuesta Vivir fuera de tu país O fuera De la casa De tus padres No sé O algo así O cuánto cuesta Vivir solo Eso cuesta Es muchísimo dinero Así que esto Más que todo Lo hago para esas personas Que me preguntaron Johanna Cuánto cuesta mudarse Cuánto cuesta vivir En Santiago de Chile Cuánto gasta Esto es lo que gasto Aproximadamente En un mes Trato de ahorrar Lo más que pueda Porque claro Hay prioridades Tomando en cuenta De que no metí Tampoco en la cuenta Lo que uno tiene Que ahorrar mensual Señores Es bastante costoso Vivir en Chile Según estos precios Que pueden variar Obviamente Depende De la compañía de agua De la compañía de luz Depende de la zona También Dependiendo Si tienes el agua caliente Y el agua fría Aparte Dependiendo Si en tu edificio Tienen calefón O usan calderas En el edificio Yo le estoy dando Los datos básicos O sea Los precios básicos Así que bueno Espero que les haya ayudado Y que les haya servido De algo Este video Porque lo hice Con toda la intención De que analizaran Los precios Y de aclararles Muchas dudas A muchas personas Que me preguntaron Cuánto más o menos Se gastaba Viviendo en Chile Y esto es más o menos Lo que se gasta Viviendo en Chile O aproximadamente No digo que todo el mundo Gasta lo mismo No digo que todos los precios Sean igual Todo varía Pero esto es lo que yo En base a mi experiencia Y ya saben Si quieren que les haga Un video específicamente De los arriendos Que es muy importante Por acá Por el canal de YouTube Dejenlo allí Saber en los comentarios Porque lo voy a estar leyendo Y nada Si lo quieren que lo haga Lo voy a hacer Ya saben No olviden dejar su like Que es muy muy importante Suscribirse Si no te has suscrito Compartir este video Para que lo vean Más personas Si les sirve de algo Y nada Les mando Un beso grandote Gracias por estar aquí Nos vemos en los próximos días Con un nuevo video Cuídense mucho Pórtense bien Y Chau chau Chicos Y antes de terminar Si se dan cuenta Este es mi nuevo set Porque me mudé Otra vez Les ando diciendo Que me mudé En fin Me mudé Y este es mi nuevo set De grabación Cuando estaba acá en mi casa Pero esta pared Aquí no puse nada Porque no tengo ni idea Que poner Para que no se vea Tan blanca Quisiera poner algo allí No sé Denme ideas Por favor Yo tenía pensado En poner el nombre del canal Y otra cosita allí Pero no sé Díganme ustedes Que más o menos Me recomiendan Para colocar O que adorno Pudiese poner allí Los voy a estar leyendo Y nada Eso Chau chau Gracias.